Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, Cucú Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Cucú, Cucú, Cucú Cucú, Cucú, Cucú Compañía, brazo extendido Cucú, Cucú, Cucú Cucú, Cucú Cucú, Cucú Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Cucú, Cucú, Cucú Cucú, Cucú, Cucú Puño cerrado, dedos arriba, hombro frustido, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro frustido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro frustido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pide pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro frustido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pide pingüino. Lengua afuera.